Si bienvenidos a Chord News, un segmento en el canal en donde diariamente les comparto algunas de las noticias más interesantes de este mundo de la tecnología. Y en esta ocasión les traigo 4 noticias que si que están interesantes. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, como pueden ver en el título y en la miniatura, la primera noticia en esta ocasión es que fue presentado de forma oficial el Samsung Galaxy A20. Como muchos de ustedes saben, Samsung se ha concentrado en su gama media y lanzar dispositivos que cuenten con características muy interesantes a un precio bastante económico. Y en esta ocasión, este Samsung Galaxy A20 no es la excepción. Entre las características que vamos a poder encontrar en este smartphone es que cuenta con una pantalla de 6,4 pulgadas Super AMOLED y también cuenta con tecnología HD+. La resolución de esta es de 720 x 1560 píxeles y cuenta con una relación de aspecto 19,5 con 9. En cuanto al chip de este dispositivo, encontramos un Exynos 7884 y también encontramos versiones de 3 y 4 GB de memoria RAM y también en cuanto al almacenamiento encontramos dos versiones de 32 y 64 que también pueden ser ampliadas vía microSD hasta los 512 GB. Si nos fijamos en la parte trasera de este teléfono encontramos una cámara dual de 13 más 5 megapíxeles y en el notch tipo gota de su parte frontal encontramos una cámara de 8 megapíxeles. Y un punto que me gustó bastante es que cuenta con una batería de 4000 mAh que cuenta con carga rápida. Bueno gente, ahora bien el punto que más nos interesa es el precio de este smartphone gama media y es que tiene un precio de 200 dólares para la versión de 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento interno. Bueno gente, lamentablemente ahora mismo el teléfono se encuentra solo disponible para Rusia, pero se espera que muy pronto esté disponible en toda Europa. Bueno gente, la segunda noticia en esta ocasión es que se han filtrado los posibles precios oficiales de los Huawei P30 y P30 Pro. En esta ocasión el Huawei P30 contaría para su versión base, la versión de 128 GB con un precio de nada más y nada menos que 860 dólares. Ya luego encontramos la versión Pro, específicamente el Huawei P30 Pro contaría con un precio de 1100 dólares para su versión de 128 GB de almacenamiento interno. Me gustaría que ustedes comentaran aquí debajo que opinan de estos posibles precios. La fuente en esta ocasión es winfuture.de en donde encontramos todas estas informaciones. Y también si desean conocer las últimas filtraciones que tenemos hasta ahora de estos dos teléfonos, les dejaré aquí arriba una etiqueta para que vayan y conozcan todos los detalles que posiblemente van a traer estos dispositivos. Bueno gente, la tercera noticia en esta ocasión es, sí, de Samsung. Y en esta ocasión se han filtrado posiblemente las características oficiales de el Samsung Galaxy A40, otro integrante de la familia A. Como pueden ver, continuamos con el mismo diseño que encontramos en el Samsung Galaxy A20, notch tipo gota, una pantalla bastante grande, en su parte de hacer encontramos una cámara dual y lector de huellas dactilares. Y entre las características técnicas podemos encontrar que también contará con una batería de 4000 mAh. Su pantalla sería un poco pequeña ya que contaría con 5,7 pulgadas y también incluiría un Exynos 7885. En cuanto a la memoria RAM y también el almacenamiento interno, hasta ahora se conoce una sola versión que contaría con 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento interno. Ahora bien, específicamente este teléfono podría venir en colores negro, azul, coral y también un llamativo blanco. Y su precio sería de 280 dólares. Bueno gente, ya la última noticia en esta ocasión, sí que es bastante interesante y no suelo hablar mucho de productos de Apple. Pero, en esta ocasión se han filtrado prácticamente todas las características de los AirPods 2. Unos audífonos que la gran mayoría de los amantes de Apple han estado esperando. Se espera que estos audífonos estén disponibles en nuevos colores, además del blanco, como por ejemplo el aclamado negro. Y también se espera que estos tengan una textura mucho más cómoda a la hora de agarrarlos. Otra actualización que se rumora que traerían estos es que el control de voz de Siri siempre esté activado. Y ya no tengas que tocar dos veces para activar el asistente. También se espera que estos cuenten con conectividad Bluetooth mejorado. O sea que cuenten con un nuevo chip W2 que cuenta con soporte Bluetooth 5.0. Ya que actualmente los AirPods son compatibles con Bluetooth 4.2. Además se espera que estos cuenten con mejor rendimiento de bajos, mayor duración de batería y también mayor resistencia al agua. En esta ocasión se espera que estos audífonos sean presentados en el evento que Apple tiene planificado para el 25 de marzo. Y bueno gente, ya el último rumor que tenemos de estos AirPods 2 es que su precio va a rondar los 200 dólares. Bueno, estas vienen siendo las noticias del día de hoy. Comenta aquí debajo qué opinas tú acerca de cada una de ellas. Y nos vemos en la próxima entrega de El Short News. ¡Gracias!